bien vamos a ver si me sale esto este video es de dos reflexiones que quiero hacer muy muy pequeñas voy a tratar de hacerlo lo más pequeño yo siempre me estiro estoy preocupado por la fiebre de núcleos que me otra vez está queriendo imponer en el mercado sen 2 de 7 nanómetros sería aparentemente si esto es cierto de 12 a 16 núcleos para computadoras de sobremesa AMD tiene que mejorar la potencia en núcleo AMD no tiene que estar preocupándose por la cantidad de núcleos que agregue porque eso a la gente no le interesa y la gente no necesita tantos núcleos y vamos a encerrarnos al sector gaming porque el procesador obviamente ejecuta mil funciones más aparte de los juegos AMD está por detrás de Intel y esta generación de 7 nanómetros va a estar por debajo de Intel porque no es un problema de frecuencia es un problema también de optimización de juegos va a estar por debajo de Intel en el rendimiento de juegos el Intel de 10 nanómetros el Intel de 10 nanómetros aquí viene el Intel que viene de 10 nanómetros entonces este veo yo esto y y me espanto yo digo a donde quiere llevar los AMD o sea es que yo con este procesador hago de todo sin núcleos, 12 hilos con 8.700k ni hablar con 8.700k puedes hasta resucitar un muerto entonces este se necesitan tantos núcleos para una computadora de sobremesa no no se necesitan tantos núcleos ni siquiera para el programa más potente de diseño ni siquiera para el programa porque eso mucho depende de la gráfica ni siquiera para el programa de renderizado más potente necesitas 8 núcleos a lo sumo 6 núcleos, 12 hilos a lo sumo a lo sumo además vamos a hacer un poquito más extensivos 8 núcleos y 16 hilos 8 núcleos y 16 hilos pero esto de AMD debería de mejorar su IPC debería de mejorar su arquitectura debería de trabajar en el núcleo ZEN debería de mejorar la potencia por núcleo y no preocuparse tanto por agregar núcleos para igualar la potencia por núcleo de Intel porque se está demostrando que por más que le agreguen núcleos a Intel no lo estás igualando en juegos entonces ¿de qué sirve eso? entonces estaría para 2019, 2020 10 nanómetros de Intel Intel va a seguir dominando el mercado gaming con 10 nanómetros a considerar son maravillosos procesadores ya lo he dicho los ZEN exquisitos procesadores se les puede hacer lo que quieran hasta el amor se les puede hacer estos procesadores y todo ponerse protección es muy bueno pero bueno de todo se les puede hacer este procesador de todo todos usos son multiusos estos procesadores pero si tienen que mejorar la capacidad mononúcleo no multinúcleo todavía no los multinúcleos no se necesitan tantos núcleos por favor se necesita trabajar la potencia por núcleo la potencia por núcleo estamos hablando de un núcleo no de 10 núcleos 20 hilos puedes tener 600 núcleos 1200 hilos que eso no te va a servir de nada solamente para presumir y decir tengo el mejor procesador del mundo cuando no tenés nada lo que tenés es un montón de núcleos desperdiciados que no están haciendo absolutamente nada disculpen que esté un poco payaso pero yo a veces estoy así si ustedes me vieran yo soy medio charlatán pero bueno no me hagan caso soy caso perdido voy a hablar del otro es un poco más delicado hay una personita por acá voy a acostarme disculpen hay mi insolencia como ustedes para acostarme pero es que estoy un poco cansado estoy revisando un par de equipos y entonces no va a durar mucho esto no es que me voy a morir no sobre todo para la persona que le está dando dislikes a mis videos a mis gameplays si ni siquiera verlos porque me he estado dando cuenta y le da dislikes entra y le da dislikes y yo hombre pues tratame un poquito bien por favor yo digo a esa persona ya poniéndonos un poquito más serios la gente puede poner dislikes a mis videos a mi no me gusta pero tengo que aceptarlo pero que por lo menos se van a poner dislikes que pongan no un insulto pues yo no lo saco a patadas de mi canal una persona que va a insultar pues se vaya a la verga a mi no me interesa ese tipo de gente no me interesa yo no quiero gente insolente acá yo aquí puedo decir palabrotas y todo pero es mi canal y y no estoy siendo maleducado directamente con alguien simplemente estoy diciendo que si esa persona va a ser insolente pues que se vaya a la porra o sea yo no quiero gente así y este canal obviamente está en crecimiento esa pena está empezando y es un canal de esto quería hablar principalmente de gameplays eso es muy importante que se lo aprendan señores porque en este momento yo sé que un gameplay no es contenido de valor que es un contenido de valor un contenido de valor es algo que te enseñas algo que te edificas algo que te ayudas algo que te sirve para vos crecer alimentarte y educarte canales como por ejemplo michael quesada proto tortillas no tortillas cuando me gusta para nada siento el contenido de él es muy pobre este mucho recurso pero poco poco contenido al menos valioso para mí spartan geek muy bueno a pesar de que se pasa de payaso eso a mí no no me gusta también hay que hay que ser un poquito de serios pero excelente el contenido hay algunos que son ya muy intelistas muy así muy pro intel como hardware esfera hardware 360 no iker tiene un 1700 creo un real 1700 y es un carajillo de 21 años pero es excelente está el rincón de baro está hakuna gaming pc si no me equivoco hay un montón de programas buenos en la cual la gente puede educarse puede ver contenido de valor ese es el contenido que ustedes buscan y yo entiendo que ustedes no entrenan mis gameplays porque obviamente esto en los buscadores está en los últimos lugares y la gente obviamente ni fu ni fa y más un gameplay que obviamente a veces tiene pegues porque ustedes ven mis juegos a veces tienen van así y a veces van bien corridos obviamente la gente no quiere y eso es por la velocidad de salida de mi conexión de internet entonces eso tengo que mejorarlo tengo unas ojeras aquí como de muerto pero ni modo porque es que no dormí bien porque he estado trabajando pero gracias a Dios que trabajo pero nada más quería decir a ustedes tengan paciencia yo sé que un gameplay para ser buenos gameplays se ocupa una buena velocidad de internet tengo que ir a hablar estos días lo que pasa es que tengo que sacar el tiempito para eso y mi tiempo a veces es muy ajustado aunque ustedes me hagan sacando videos a cada rato de gameplays mi tiempo es ajustado entonces este tengo que sacar tiempo para eso y tengo que sacar tiempo para comprarme una diadema aquí con microfonito y todo con microfonito para hablar con ustedes o en mi inglés que es muy pobre pero tengo algo de inglés o en el español que de inglés que no que de español si tengo un léxico un poquito más completo entonces este eh nada más quería decirles eso por un lado yo siempre les digo nada más quería decirles eso pero al final me quedo como media hora más con ustedes pero bueno un saludo a Gabo Demir a Helen un saludo a Gamer YT creo que es que son los tres suscriptores ahí hablo Diego Jenkins por ahí me sigue también yo creo que Diego ya no me sigue pero bueno estos días perdí este fin de semana es que esto por eso saqué este video porque me hizo reflexionar porque estos días perdí tres suscriptores así de un solo nunca había pasado eso y yo me puse a pensar ¿por qué? es porque obviamente no les estoy dando el contenido que ustedes merecen y los gameplays no están siendo por este puto internet porque también me está dando problemas porque a veces si hay unos gameplays que me salen muy bien pero me pongo yo a configurar el OBS que para mí es una porquería programa es muy malo es muy malo para jueves disculpen aquí es muy malo o sea para lo que es ese tipo de cosas se queda muy pegado y todo y hasta he visto más con computadoras hay mucho más potentes que hay con gráficas y todo y con conexiones ultra veloces y se les queda aún así pegado mucho los juegos el OBS a mí en lo personal no me gusta sin embargo es el mejor que puedo hacer o al menos el más popular pero paciencia porque yo lo estoy teniendo tenganlo ustedes conmigo por favor sé que ustedes merecen algo mejor sé que esa persona que por lo menos se presente alguna vez y que le da dislikes a mis videos ya que no les gusta o que no le gusta a esa persona que entre le dé dislike y me diga por qué ahora si va a decirme alguna estupidez alguna falta de respeto pues que se meta esas palabras en el arco del triunfo ok un poquito de huecos en las medias o será será huecos en las medias o será medias en los huecos hay que ver qué es lo que se tiene más grande si los huecos o la media al menos aquí todas son medias con huecos es que estos días se han dado caminando caminando y visitando clientes y toda la cosa entonces mi trabajo de mantenimiento y reparación de computadoras a veces me me consume pero bueno y estos días no he estado tan 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 ocupado pero bueno aún así tengo trabajo que hacer si me escucha ahí medio rápido medio gangoso es porque estoy gangoso estoy aquí como entonces y está haciendo un calor de puta madre es un calor de mierda perdóname señor tú sabes que tú eres el dueño de la creación y de todo pero entonces cuando yo hago estas descargas es porque necesito hacerlas porque si el calor se supone que estamos en invierno y lamentablemente lo que hay es un infierno entonces yo tengo que comprar algunas cositas tengo que hacer buenos gameplays y tengo que hacer videos de contenido de valor por ejemplo lo que les di ahora las reflexiones por lo general no son contenido de valor porque no educan las reflexiones simplemente son reflexiones y opiniones personales acerca de algo si una persona se enriquece con eso fantástico pero yo no considero que una reflexión por ejemplo la que hice del 8700k pueda ser contenido de valor si puede ser para algunas personas quizás si pero para otras pues no no lo ven ni fun ni fa y este los gameplays no es contenido de valor porque no educan no edifican no te hacen mejor ser humano un gameplay no te hace mejor persona los gameplays son para divertirse y todos los tiempos y los ratos libres y punto que yo lo hago y a veces no me sale porque lo configuro y le bajo el bitrate le bajo la salida y todo y la velocidad de salida se la bajo que feo son eso los procesadores a veces le pongo más procesador es decir que se utiliza más el recurso de los procesadores y a veces me corre bastante bien pero a veces no a veces no y pues lo siento disculpen y esta persona que da 10 likes que por lo menos se presente un día y que me diga Juan Murillo López vos el de los gameplays raros porque no haces esto y me haces una sugerencia y yo con mucho gusto pero si vos no vas si vas a insultar pues ni entres seguirle dando dislikes que yo les daré una manita arriba a mis videos y y ese estaremos emparejados entonces cuando vean una manita arriba y hay un dislike es muy probablemente que la normalidad se esté dando la dislike y yo normal le esté dando like a mi video porque alguien me tiene que apoyar en mi canal nadie me está apoyando y eso es una barbaridad porque tengo 63 suscriptores este fin de semana perdí 2 o 3 y yo y que lástima que vergüenza que vergüenza mostrar esto que vergüenza que vergüenza me va a mostrar medias en los huecos o huecos en las medias pero bueno es este ventilación para tanto calor que hay pero bueno mi gente yo estaba un poquito feliz porque tuve buenas noticias ahí personales muy buenas si vienen cosas buenas personalmente para mi vida se viene una nueva tarjeta de video no pronto va a ser dentro de unos meses una 1070 o una vega 56 y ahí veré cual es de 8 gigas iba a comprarme una 1060 de 6 gigas o una RX 580 de 8 gigas pero yo dije no no vamos por algo más potente por algo verdaderamente más potente una RX vega 56 o una 1070 lo que me preocupa de la vega es el consumo y AMD amedistas tenemos que reconocer que AMD sacó unos magníficos procesadores confiemos en AMD confiemos en Ryzen confiemos confiemos en la tecnología Zen son muy buenos procesadores para juego estos procesadores a pesar de que el internet no le apoya y la tarjeta de video tampoco le hace el apoyo que merece es una maravilla es una preciosidad de una bestia de procesadores una preciosidad de procesadores realmente a mi me encanta me encanta y me excita tanto como Nicole Kidman en sus mejores tiempos bueno señores no les quito más tiempo yo ya no les quito más tiempo les pido disculpas por haber mostrado esos esas medias con huecos o huecos con medias es que tengo que pedirles a mi abuelita chicha que me cosa no la salchicha sino las medias media chicha chao chiquicha cuídense demisiones poco payaso parecía un video de youtube donde yo quiero sacar hasta que lo puse como un tomate parecía un video de youtube donde yo tengo que ser serio hablar de algo serio y todo pero no me importa estoy entre confianza aparte solo tengo 3-4 gatos y por ahí hay otras 60 personas que que ya me enterraron desde hace 20 años en youtube entonces solo falta el violín para lo que voy a decir pero la vida es así de dura y yo tengo que salir adelante con mis huecos chao gente y mis orificios chao chao por cierto he estado estreñido estos días hay que ser fuerte Juan hay que consumir bastante nuez moscada chao 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 Gracias.